Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' mí Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' mí Bro, diablo, qué chereo, cogí dinero y me bajaron el teo Ya no era el rey del trapeo, ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso Y hablan miel de mí pero no hablan del congreso Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mí yo crecer Y también me necesita mi mujer Y no para de llorar, sé que fallé Porque era su bebé y me convertí en Lucifer Y me superé Me cancelaron el short y en la prisión me quieren ver Y me buscaron por mi letra y me metieron el pie Pero 50 millones Y la mundial ya coronel Y qué me van a hacer Estoy borracho de poder Dicen que en este se cree Y huaputa soy Anuel Dicen que soy un delincuente Morir a él es lo que habla Por mí que hablen, que comen Porque a nadie le doy nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que Yo me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Llega un charter privado a la pista de aterrizaje Desembarque individuo, conocido personaje Un can del TS6 se siente mal que el equipaje Y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta Vengo cansado del viaje, un marrato no me hace falta Hace más de lo debido, pues cerré por ti sin forma Tiene mal el papel, disculpa, no leí la norma No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal Efe yo soy cantante, yo vengo de trabajar Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar Pero no vengo de trabajar, pero no vengo de trabajar Se lograron, juraron de mí, me hablaron Y yo callao' me quedé Difamaron, mutaron, hasta me trancaron Pero allá arriba hay un güey Que todo lo veo A nombre del padre A nombre del padre Que todo lo veo Pero no van a joder Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Y bueno, ya está donde estoy Y voy a seguir con mi tufao Y con mis ojos colorados Con los míos activados Ustedes dos me lo han dado Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver